¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan, verdad? Excelente. Buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, bueno, ¿me escuchan? No alcancé a percibir todo el mensaje porque se escuchó entrecortado. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Admitir. Muy bien. Bienvenidos. A ver, vamos viendo. Admitir. Admitir. ¿Alguien mencionó algo? Mencionó 17, profe. Ahí voy, ahí voy. Alguien me estaba comentando algo pero no alcancé a escuchar el mensaje porque se entrecortó. Yo, profe, que tenía creo que dos faltas. Pero creo que ya reinició la lista, ¿no? A ver, ¿las de las semanas pasadas? Sí. Aquí estamos apreciando el mes de junio y el comienzo de julio. Entonces, ¿dijo que usted es el 22? No, no. Santiago Rodríguez. Ah, ok, ok. 22. Santiago Rodríguez. Rodríguez. Pues aquí nada más tiene una, pero estamos hablando desde el comienzo. Entonces, vámonos a junio y julio. Rodríguez, Santiago. Nada más es una para el mes de junio. Porque como a nosotros nos solicitan el registro por los meses, no tanto por parciales. Entonces, por ejemplo, esto es del mes que correspondería a mayo. Este es el combinado de junio y julio. Pero tengo que entregar el de junio. Ya después que entregar el de julio, ya que pase este mes. De hecho, por eso tenemos aquí el registro de las semanas. El día, por ejemplo, el día de hoy. Que sería el 16. El martes, perdón. Sí, el martes que tuvimos examen. De una vez les voy poniendo la asistencia a todos. Ahí está. Y hoy que es jueves 16. A ver, admitir, admitir, admitir. De hecho, ya tengo, qué bueno, ya que se terminen de añadir todos sus compañeros, de ingresar a la sesión. Pero tengo ya el segundo parcial completo. Con su calificación correspondiente hasta el momento, lo que llevamos. Es decir, es el único, únicamente lo que se cuenta desde, lo que se consideró desde el primero. Y posteriormente ya este es el segundo. Entonces, ya tengo sus notas. No sé si no tengan inconvenientes. Se las puedo publicar nuevamente en el Google Classroom. Y ahí ya para que vayan, vayan viendo cómo vamos. Entonces, ¿les parece apropiado y correcto que les ponga sus notas en el Google Classroom? Para que todos puedan ver. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, perverso. Entonces, por favor, me van indicando que hoy que es jueves 16 para irles poniendo sus asistencias, por favor. 14. 12. La 1. La 3. 12, 14, la 3. 17. 98. 98 es lo que va a sacar de promedio. Ah, no es cierto. ¿La qué, perdón? La 1. Ah, María. La 23, profesor. 22. 24. Tranquilos, tranquilos. 22, 24, 23 también era. Silvia Darni, sí. Sí, 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 sí. Andrea, ya la permítanme a leer. Carla Priscila, aguardenme un momentito. Ella me mandó mensaje al Google Classroom para avisar que se iba a entrar un poquito tarde, así que no hay problema. Ahora sí, continúen, por favor. El 2, profe. Aquí está Edgar, buenos días. El número 20, profe, Mariana. Mariana, aquí está. Perfecto, Ana Laura. El 16. El 16, profe. Aquí está Moisés, bienvenido, buenos días. El que otro me dijeron, profe. Aquí está Carlos Alberto, buenos días. ¿Quién más me falta? Ya estamos todos, somos 17. A ver, tengo un chat. 15, por favor, de puerta. Profe, buenos días. La 4. Que muy buenos días. Nuestra queridísima Andrea. Alejandra. La que, perdón, me distraje con el chat. ¿Ya estamos todos los que estamos? A las 5. Regina, buenos días. Bienvenida. Aquí está Jonathan Alexander. ¿Quién más? ¿Ya estamos todos? Uy, pues sí faltan bastantitos. Algo. ¿Alguien sabe qué pasa con... A mí se me puso, ¿verdad? Sí. Pepe Chuy. A ver, déjeme revisar. José de Jesús, por supuesto que claro que sí. Esa es. Gracias, profe, gracias. Gracias a usted por su asistencia y puntualidad. A ver, entonces, ¿alguien sabe qué pasó con José Eduardo, Carlos Manuel, Omar, bueno, está en la península, Marco Antonio, Daniel, bueno, perdón, si está aquí, Luis Enrique también, ¿qué pasó con Tamaulipas? Y luego, bueno, Carla Priscila. Ah, cani, fue era Carla Priscila. Creo que Daniel de la Cruz le puso un mensaje en Classroom. A ver, déjeme irme a dar la vuelta para allá. Movemos esto aquí. Y Carla Sofía, aquí está. Ah, Carlos, exacto. Roberto Carlos, profe, buen día, no tengo internet. Pero si llega de volada, me conecto. ¿Me confito? Quiero, creo, pensar que quiso decir me conecto. Eduardo Camacho, aquí está, ok. A ver, Eduardo Camacho, dejimos que era Lalo, aquí está. Camacho, perfecto. Entonces, es Carlos, Roberto Carlos, ¿verdad? Manuel Castañeda, ok. Castañeda Galindo. Marco, aquí está. Castañeda Galindo, asistencia, ok. Perverso, Marco acaba de añadirse, agregarse. Marco Antonio, aquí está, ok. Perfecto. Magnifique. ¿Alguien sabe qué pasó con Daniel Velázquez? ¿Cómo anda, profe? Excelente. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marco. Ya nos estaba preocupando de que no se fuera a conectar, pero qué bien que ya está con nosotros. Yo andaba bañándome. Ah, sí, como es costumbre, ¿verdad? Tiene razón. No, pero eso normalmente es a las 7, según recuerdo. Pero está bien, digo. Ah, pero hoy llevé a mi mamá al aeropuerto. Como no tuve clase de inglés, la llevé al aeropuerto por eso. Ah, perfecto. Bueno, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿qué mejor? Excelente, bienvenido. También le acabamos de poner su asistencia a Daniel Velázquez. Y, pues, entonces ya nada más nos quedan Luis Enrique, Caldera Daniel, si alguien sabe, Omar también. Carla Priscila también, ¿alguien sabe qué pasó con ella? Uno, dos. Bueno, ya somos cuatro nada más, los que estamos ausentes. Daniel, es el que le puso en Classroom. Ahorita revisamos, acabo de añadir a Luis. ¿Dónde está aquí? Ok, perfecto. Vamos a revisar Google Classroom. Bueno, Roberto Carlos, aquí está. Sí me mandó un mensaje, déjenme actualizar. A ver si de pura casualidad aparece por ahí algún mensajito nuevo. Que sea que no lo haya visto, que esté inédito. Ok, ya está cargando. Y, no, Carla Sofía aquí está. Ah, no se crean, tienen toda la razón. Aquí está Daniel de la Cruz, justamente a las nueve. Profesor, mi internet está súper lento. Si puedo, me conecto. Enterados. Muchas gracias por avisar. Gracias por avisar. Ahí está. Excelente. Pues, entonces vamos a ponerle su debida justificación a de la Cruz Caldera. De hecho, también tengo algunas preguntas que necesito aventárselas. Bueno, pero luego, ahorita también está Pepe Chuy, que ahí tengo algunas reservas. Esa es la última que quedó del costal, que tenía su nombre. Esa es la última que le queda. Y, Carla, alguien ya para... Oh, nos queda un minutín. ¿Alguien sabe qué pasó con Omar? ¿Y con Carla Priscila? Porque, de hecho, no he visto mensajes que me hayan escrito. Omar desde Inglés estaba fallando en el internet, ¿eh, profe? Por eso no entró. Pero como hicimos el examen, por eso no entró. Ah, hicieron un examen, ok. Bueno, entonces, Omar... Y, aparte, bueno, pues él está, según tengo entendido, hasta la península del Baja California, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, pues ya hablaron por él. Lo han respaldado. Y, por lo consiguiente, ya le podemos poner su debida justificación. Pero, ¿alguien sabe qué sucedió con Carla Priscila? Ya son 9-9. Fíjense que el día de ayer, no sé si les habrán circulado, yo pienso que sí, unos videos de las inundaciones que ocurrieron por, no sé si era López Mateos, que había unas camionetas flotando, que parecían, hay unas panguitas, unas lanchitas, y los únicos que podían atravesar por todas esas... O sea, digo, bueno, pero si estás bien... Es un video que se ve completamente la torpeza del conductor, que, pues, se ve que los camiones sí pasan, obviamente, porque, pues, están mucho más altos. Y la camioneta dice, pues, yo también, y se arroja el agua y empieza a flotar. Y dices, bueno, pues, selección natural en acción. Pero así las cosas. Entonces, bueno, para este comentario va porque entiendo que pueden existir todo este tipo de altercados, los percances, problemas de conexiones, entonces, nada más lo que sí se requeriría es si alguien puede... Ah, miren, Carla Moreno, pero no es ella, ¿sí? Y no. Sí, ese ya. Ah, sí. Ah, sí, cierto, Moreno. Ah, miren, hablando de... Perfecto, ya está en tiempo récord. Justamente en el tiempo límite. Perfecto. Pues, entonces, ya tenemos... Déjenme guardar. Entonces, bueno, la moraleja de la historia es, no cometan actos insensatos, por favor, y más con esto, que cuando de repente se suelta la lluvia y si están conduciendo y saben que es una zona que es conocida por... Es ser inunda... Exactamente, que es propensa a las inundaciones, pues, no se metan al charco, por favor. Entonces, ahora vámonos para acá. Compartir. Y ahí está. Estamos apreciando todos nuevamente nuestra sesión del aparato circulatorio, ¿verdad? No. Bueno, ya. Ok, perfecto. A ver, déjenme estirarles aquí un poquitín. A ver, vámonos rapidín y rapidón de preguntón. Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? Profe, creo que sí, buenos días. Hola, Pepe Chuy, que no se le quiebre la voz, no se preocupe. Yo sé que usted ya sabe todo esto que le voy a preguntar. A ver, Pepe Chuy, yo creo que para este entonces, y esto va pues para todos, obviamente, se lo comento nada más directa y personalmente a Pepe Chuy, pero es para tirándosela a todos mis estudiantes. Me parece que en este entonces ya debe de conocer perfectamente bien cuál sería... ¿Nos puede compartir, por favor, Pepe Chuy, la definición de un tejido? A ver, es un conjunto de células especializadas. Bueno, 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 a ver, hay que orientarlo un poquitín ahí. Acuérdese, ya se está metiendo en conformación de órganos y sistemas y todo esto. No es que esté equivocado, pero hay que orientarlo un poquito mejor. Empieza siempre muy bien. Acuérdese de que sí, estamos tratando de un conjunto de células cuando estamos hablando en términos biológicos, porque si ya fuera en industrial, en el textil, admitir, pero aquí vámonos enfocando a lo biológico, entonces sí, va bien. Siempre nos contesto de la manera apropiada que es un conjunto de células, pero olvídese en estos casos de las especializaciones y la complejidad y no sé qué. Váyase siempre, acuérdese de lo general a lo particular. Entonces, sí, es un conjunto de células que quemas. Es que, ay, un conjunto de células. No sabe enojar si no le respondo, profe. A ver, pues, ¿quieren que alguien más le ayude? Sí. Digo, si no me equivoco, me parece que es la cuarta vez consecutiva que le hacemos el cuestionamiento. O bueno, pues, para que se reivindique. Porque, ¿sabe cuáles son las células que secretan las sustancias surfactantes en los alveolos? ¿Surfactantes son las fosfolípidos? Ah, no. No, no, fosfolípidos, no. Ojo, a ver, escuche muy bien el cuestionamiento. ¿Cuáles células son las que secretan las sustancias surfactantes en los alveolos? Tenemos dos tipos, acuérdese. Neum. Neumocitos. Ok, neumocitos de cuál tipo. Sí, sí, sí. Neumocitos es aire y citos siempre va a ser referencia a las células. Está correcto. Entonces, ¿cuál de estos? Ah, sí, es cierto. O sea, sí, 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 tipo 1 y tipo 2. Pero la pregunta, acuérdese, hay que enfocarnos en eso, en la cuestión. ¿Cuáles son las que secretan las sustancias surfactantes? Y también me lo contestó. No, no, pues está bien. Por eso estamos haciendo estas recapitulaciones específicamente al costalito que decía Pepe Chuy. Entonces, neumocitos tipo cuál son los que secretan, dijimos, las sustancias surfactantes. Nada más tiene de dos. Tiene de dos funciones. Ajá, el cual y cual. Tipo 1, ¿no? ¿Están de acuerdo con...? ¿Quién dijo tipo 1? Eduardo. Lalo, a ver, ¿están de acuerdo con nuestro compañero Lalo que los tipo 1 son los que secretan las sustancias surfactantes? No. ¿No? Ese es de revestimiento. Así es. Acuérdense que los que mayor se presentan revistiendo, en este caso, la estructura que conocemos como alveolos son los neumocitos tipo 1. Y los que ya se encuentran secretando esta sustancia especializada, pues para evitar que se colapsen los alveolos, son los neumocitos tipo 2. Así es, Pepe Chuy. Ya ve, le ayudaron. Muchas gracias. Pero no hemos terminado con el concepto de tejido. Así es. A ver, entonces ya estábamos configurándolo, que es un conjunto de células que tienen forma y qué. ¿Cuál es? ¿Qué es que desarrollan? ¿Cuál es su objetivo? Que tienen una función, ¿verdad? Conjunto de células que tienen forma y función. ¿Todas hacen cosas diferentes? ¿Todas están separadas? Son sublares, ¿no? Ok, bueno, nuevamente. Fíjese, le voy a hacer un examen especialmente nada más a usted y con estas preguntas para que no se le vaya a olvidar nunca más. Pero bueno, tejido es un conjunto de células con forma y función semejante. Y si lo recuerda, lo recapitulamos inclusive en la sesión con Javier Vichacht, con los postulados de la teoría celular, que esa era la definición más concisa, básica, que podemos definir al tejido. Ya inclusive a otros compañeros se los hemos estado cuestionando y ellos han armado sus propios conceptos y demás. Pero bueno, si quieren mejor el día de mañana, que tenemos un poquito más de tiempo, continuamos con los costalitos de preguntas para poder avanzar. Pero bueno, pues ahí se la dejo de tarea, Pepe Chuy, porque yo creo que le voy a hacer un examen especial a usted, que yo sé que sí sabe, pero de repente como que las sinapses ahí le están haciendo cortocircuito. Nada más es para que se acuerde un poquito mejor. Pero bueno, entonces, vámonos enfocando. Gracias a usted por su participación, a todos los demás también. Se los reconozco, muchas gracias. Luis Hernández está en mi tiro. Entonces, hasta el momento ya hemos visto los tipos de circulación. Nos quedamos viendo las funciones del... Bueno, de hecho sí lo vimos porque estábamos comentando para qué nos sirve el corazón. Y vamos a hacernos un poquito de anatomía general con las estructuras que coloquialmente, bueno, le hemos definido que son las tuberías, que son las que conforman el sistema vascular de nuestro aparato circulatorio. Bueno, mañana les estoy reservando las preguntas de cuáles son las apartas que hemos revisado, cuáles son las que conforman un organismo. Y todas estas preguntas que hemos estado comentando de manera recurrente. Pero bueno, entonces, vámonos rapidín para alcanzar a ver las tuberías que estamos mencionando. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Pues es, en el caso de los peces, se trata de... Ah, tengo un chat, a ver, déjame revisar. Un sistema circulatorio simple. Por favor, a Carlos Godínez se le fue la luz. Ok, si tiene asistencia, no se preocupe. Y la sesión, como todos sabemos, va a quedar grabada por si la quieren revisar. Que de hecho, se los exhorto que por favor revisen todas sus sesiones para que recapitulen la información. Pero bueno, aquí rápidamente, nada más para mencionar, pues los peces tienen un sistema circulatorio simple. ¿Por qué? Porque solamente presentan un aurícula y un ventrículo. Entonces, no hay mayor dificultad. Tienen un corazón, por lo consiguiente, bicabitario. Es decir, solo tienen estas dos oquedades. Entonces, bueno, peces pulmonados, los que se aventaron el brinco del agua a la tierra. Que tenemos como ejemplos los perioctalmus, los también conocidos como saltarines del fango. Bueno, el eslabón que... Bueno, esto me lo voy a saltar. Mañana les hago las preguntitas con los costales. Pero bueno, esto ya creo que también lo tenemos súper bien especificado, claro y entendido. Las características fundamentales de lo que se le considera un tetrápodo. Porque tiene estas estructuras esqueléticas y demás. Vámonos con... Bueno, me gusta la animación. Ahí está. Nuestro pequeño ancestro tetrápodo. Amfibios, ok. Esto también sí me interesa porque, ok, no es que estén equivocados. Cuando les pregunté por qué se considera un sistema cerrado. Pues sí, por estos conductos, el endotelio, que las tuberías, entrecomillado. Sí, es verdad. Pero acuérdense que en el caso de los anfibios, por eso les estoy haciendo estas referencias, no hay una separación, en este caso en el órgano especializado, para impulsar la sangre que conocemos como el corazón. O bueno, muy específicamente y técnico para ustedes, es el miocardio. No existe este tabique interventricular. Por lo consiguiente, lo que sucede, se mezclan tanto la sangre oxigenada como la carbooxigenada. O sea, es de manera deficiente si lo queremos comparar con una fisiología para un atleta de alto rendimiento, como lo que hemos estado revisando. No obstante, para hacer el salto del agua a la tierra, por supuesto que es súper eficiente, por lo menos le permite habitar en tierra firme. En este caso ya estamos tratando con un corazón tricavitario, es decir, presenta estas tres oquedades que le permiten hacer la función de las dos aurículas y solamente un ventrículo. En el caso de los reptiles, también se considera que es un tricavitario. No obstante, bueno, todavía no se cierra completamente el tabique interventricular. Por lo consiguiente, pues también es una circulación incompleta por esta característica, que sí hay una mezcla no tan importante como en el caso de los anfibios. No obstante, se sigue mezclando la sangre oxigenada con la que no lo está. Y pues se sigue presentando este órgano, esta estructura especializada para el bombeo, que sigue siendo tricavitario. ¿Por qué? Porque todavía no se presentan las cuatro oquedades. Ahora hablando, ahora sí, y todo esto es recapitulación, por eso me voy rápido. Pero si tienen preguntas, lo que sea, con todo gusto me pueden interrumpir. Bueno, no, se escucha pero interrumpirme. Pueden hacer el señalamiento. En el caso, ahora sí, aquí vamos, para que a todos nos quede súper bien entendido y claro. Se considera do... A ver, esto sí, yo creo que sí lo dominan. Dea, Dea, buenos días. ¿Nos escucha? Sí, profesor, buenos días. Muy buenos días, Dea. Ahora sí, con esto que acabamos de recapitular rápidamente, nos podría comentar, por favor, entonces, ¿por qué nosotros, tetrápodos, mamíferos, homínidos, seres humanos, se considera que tenemos una circulación doble y completa? Por lo de la sangre oxigenada y desoxigenada. Ok, pero eso en dónde encajaría, dónde quedaría establecido. O sea, ¿cuál opción sería correspondiente a eso? O sea, sería porque tenemos lo de las venas, las arterias que llegan al corazón. Ok, todos esos conductos que están cerraditos y que llegan y conectan con la bomba que impulsa la sangre. Ok, pero acuérdense, lo que me interesa aquí, bueno, ahorita lo revisamos con la anatomía básica del corazón cuando está palpitando, pero esta estructura que es, ¿cómo dijimos que se le llama esta separación? Que está haciéndole el ventrículo izquierdo y derecho. La vi que interventrículas. Perfecto. Cuando está completo, que está cerradito, no permite que se mezclen la sangre oxigenada con la carboxigenada. Por eso se considera que es una circulación completa. Porque en otros vertebrados, como se ha mencionado en casos anteriores con los anfibios y también con los reptiles, excepto cocodrilos, ahí se sigue mezclando la sangre oxigenada con la que está carboxigenada. Entonces, por eso es incompleta. En nuestro caso, así es, le acaban de ayudar perfectamente bien. El tabique interventricular es esta estructura de separación que no permite que se mezclen estos dos tipos de sangre. Por eso, es completa. Claro que si ya le ponemos que la tubería, el endotelio, que la vascularización, estoy de acuerdo. Pero para que nos quede súper bien claro, porque si alguien les pregunta, ¿y por qué completa? Y les dicen que la vascularización, pues es inconsistente la respuesta, porque no es que esté equivocada, pero es incompleta. Así como en el caso de la circulación de los anfibios y reptiles, para que no se nos olvide, es porque aquí ya no se está mezclando ninguno de los dos tipos de sangre. Y doble, ya para terminar con usted, Bea, por favor, este creo que sí, no hay ningún inconveniente. Nos podría compartir, ¿qué significa que tengamos una circulación doble? Lo de la circulación mayor y menor. Exacto, perfecto. Así de conciso y de sencillo. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Cuando estamos hablando de la circulación menor, o también sinonimia es la pulmonar, o en el caso de la sistémica, o cuando el corazón está impulsando todos los tejidos del organismo. O también se le puede encontrar como la circulación mayor. Creo que aquí no hay mayor dificultad. Así es, muchísimas gracias, Bea, y nuestra compañera Nancy también, por la aclaración del tabique interventricular. Bueno, esto también nada más como recapitulación, pues ya los atletas de alto rendimiento, estamos hablando de ejemplares en este caso, como las avestruces y los caballitos, que pues también presentan este corazón que es tetracavitario, y nada más como dato adicional, pues pueden alcanzar más o menos una velocidad de 80 kilómetros por hora. Ya también habíamos... A sus órdenes. De hecho, tienen las rodillas invertidas, ¿no? Como los flamencos, como los avestruces. Sí, en el caso de la anatomía... Los truces tenemos... Dale, dale. Sí, no, de hecho, qué buen señalamiento. Así es, tiene toda la razón. Ya hablando de anatomía general, en este caso de como las avestruces o algunas aves, o la mayoría de las aves más bien, todas, como usted lo acaba de decir, claro que sus rodillas son totalmente distintas a las nuestras, por decirlo de una manera sencilla, las tienen al revés. Así es. Y de esta manera, pues son muy eficientes para su locomoción. No en el caso, por ejemplo, de nosotros, que también estamos diseñados para la marcha bípeda, y que gracias a esa constitución nos permite recorrer largas distancias, comparándolo con otros seres animales. Podrán ser más rápidos que nosotros, pero no nos superan en cuestión de distancia recorrida. Esa fue la ventaja que le permitió a nuestros ancestros homo sapiens precisamente dedicarse a la cacería. Porque cuando estaban detrás de un ciervo, ellos veían, ah, mira, pues se fue por allá, y tenían que ser muy buenos rastreadores. Entonces, ah, mira, se fue en esta dirección, hay que seguirlo. Por supuesto que el ciervo iba a correr mucho más rápido que nosotros, nuestros ancestros, pero nosotros íbamos a continuar trotando, íbamos a seguir con nuestra marcha bípeda hasta alcanzarlo. Entonces, cuando el ciervo se cansaba, pues ya se desplomaba porque ya no podía continuar, ya no le quedaban energías. Y nosotros, por supuesto que porque estábamos sudando por el sistema tegumentario, manteníamos la temperatura, entonces lo alcanzábamos y pues le dábamos cuello para ir a alimentar a toda nuestra tribu, ¿verdad? Pero así es, es nada más como comentario de cultura general, tienen la razón, en anatomía tienen las rodillas al revés, comparándolas con las nuestras. Y hablando precisamente del género Homo, a ver, esto sí, a ver, Pepe Chuy, ¿nos escucha? Sí. A ver, Pepe Chuy, gracias, Pepe Chuy, por estar tan atento. ¿Nos puede recordar, por favor, en cuáles sistemas se dividen el aparato locomotor? Por favor. ¿Cómo? Aquí le estamos dando una pista, que cuáles son los sistemas que conforman el aparato locomotor. A ver, déjenme ver la pantalla. ¿Cómo le llamamos a todo esto? El esqueleto. Ok, perfecto. Es lo que le iba a decir, vaya a ser de lo general a lo particular. ¿Y el esqueleto pertenece entonces a cuál sistema? ¿Muscular? ¿Cómo? A ver, Pepe Chuy. Ah, no, perdón, o sea, ya le estaba contestando, pues. Ah, 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 ok, ok, perdóname, entonces, estaba asumiendo algo erróneo. Ok, sí, estaba confundido. Ok, entonces, vámonos por partes, como dice Jack el Destripador. Así es, estamos hablando del sistema esquelético. Hasta aquí estamos de acuerdo. Luego, muy bien, lo mencionó perfecto, el sistema muscular. Y como les había recomendado, pues si se los aprenden estos dos para definir el aparato locomotor, excelente. Pero entonces, ¿cómo se le llama al sistema que recubre toda esta estructura? Hablando de huesos y músculos. Inclusive, se acaba de mencionar con nuestros ancestros homo sapiens que por eso sudaban y se mantenían la temperatura y podían seguir corriendo. Documentario. Ok, excelente, Pepe Chuy. Ya ve que sí, así es. Es el sistema esquelético, muscular y tegumentario que lo que conformaría lo que conocemos como el aparato locomotor. Entonces, bueno, rápidamente, de hecho, se me olvidó explicarles que cuando nuestros ancestros homo sapiens migraron a Asia, ¿cómo dijimos? determinamos que conocían a los neandertales como los abominables, ¿qué? Hombre de los neandertales. Ok, perfecto. De hecho, de ahí vienen estas tradiciones, estas leyendas, historias macabras de seres humanoides que eran siniestros. Y cuando nuestros ancestros homo sapiens me emigraron hacia Asia, aparte de que se encontraron con los erectus y en las islas de las Indomalayas con el Floriciencis, se encontraron con el Pie Grande o el famosísimo Yeti. Pero no era un humano, en realidad este era un orangotán, un orangotán, perdón, mucho más grande, gigantesco, descomunal, conocido como gigantopitecus. Entonces, nada más ahí como cultura general, de ahí viene la leyenda del Pie Grande porque habitaba en las faldas del Himalaya. Entonces, era un orangotán muy grande que existía en estos bosques asiáticos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, perverso. No, todo bien. Excelente. Para cerrar con la idea, estas historias, estos mitos, estas leyendas se originan a partir del Paleolítico con nuestros ancestros que estaban migrando. Y, bueno, los abominables hombres de las nieves eran los Neandertales y los Yetiopie Grandes o estos humanos gigantescos, gigantes nobles del bosque, pues eran los gigantopitecus. Ahí no más para cultura general. Y, bueno, esto también ya lo habíamos revisado. Creo que ya nos queda claro perfectamente bien de dónde se originan las competencias que conocemos como maratones por este, en el siglo V, el personaje que todos, bueno, yo creo que ya todos lo conocemos, espero que sí, llamado como, o que se llamaba Filipides, que fue quien que ahorrió la distancia desde Maratón hasta Atenas para avisar que habían ganado la batalla. Y se establece actualmente, no porque así esté la distancia tanto de Maratón a Atenas, pero porque, bueno, desde principios del siglo XX así lo quisieron los británicos, pues entonces, desde entonces se hace de esa manera la distancia de que se recorre de Maratón, que dijimos son de 42 kilómetros, pero pues también existen otras competencias, otras justas deportivas que le conocemos como el Espartatlón, de hecho aquí lo puse como británizado, es un anglicismo, disculpenme, no me había fijado, necesito tener la vocal E al inicio porque estamos hablando del español, pero bueno, si le quitan el acento pues ya es el inglés, no me podría justificar de esa manera tan torpe, pero el Espartatlón son 245 kilómetros. Y a esto sí me interesa, a ver, vámonos con Oscar, Oscar Velasco, buenos días, ¿nos escucha? Que hay, profe, sí. Buenos días, Oscar, oiga, ¿nos podría recordar por favor rápidamente cuál es el primer deporte que alguna vez se practicó en la historia de la humanidad? A la madre, ¿atletismo? Bueno, el atletismo, ya vimos que con filípides y que la maratón y que los espartanos y se mataban mutuamente los persas y griegos, pero no, no, o sea, un deporte tal cual, en regla y forma con sus respectivas puntuaciones y ganadores y perdedores por el conteo de los mayas. Ah, exacto. La pelota. Ok, juego de pelota y dijimos que lo íbamos a determinar como mesoamericano, ¿verdad? Excelente, así es. Fue el primer deporte, se practicó aquí con nosotros, lo que consideramos como mesoamérica. Eso, bueno, es una representación del periodo clásico con la cultura maya y que todos venían acá y querían participar y pues todo se hacía una algarabía deportiva con respecto al juego de pelota, con esta pelota de uli. Así es, perfecto. Ah, y nada más también, pues actualmente se buscan, se hacen esfuerzos para precisamente revivir este deporte y lo pueden encontrar como Tachkli, Humala, no, es Ulama, perdón, sin la M, Ulama. Y pues bueno, es situada interesante y por ahí, por si alguien quiere, porque ustedes como los kinesiólogos, si se empieza a practicar de manera más generalizada, pues van a encontrársele, si se les ocurre, digo, no sé, pues estas hipótesis, practicarlo con la pelota de cuatro kilos, pues las contusiones y golpes y lesiones que van a empezar a recibir sus deportistas, pues ustedes los van a tratar, ¿verdad? Obviamente. Entonces hay nada más como cultura general, no creo, ¿verdad? Una pelota de cuatro kilos, pero bueno, cada quien puede que sea el extremo, el rudo, el gladiador, para los que les interesa practicarlo de esa forma tan extrema. Pero bueno, retomando entonces nuestra lección, vámonos con, a ver, Luis, Luis, buenos días, ¿nos escucha? Aquí andamos, profe. Excelente, Luis, por favor, ¿nos podría recapitular cuáles eran las funciones que presenta nuestro órgano especializado, que es el corazón, por favor, del aparato circulatorio? Es bombear la sangre a todo el cuerpo. Perfecto, perdón, discúlpenme por haberlo interrumpido, sígale. No, esa es la función principal. Excelente, bueno, entonces nos quedamos con la idea clave, así es, muchas gracias, Luis. Y entonces ahora vámonos con Marían, Marían Ramírez, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, profe, sígale. ¿Qué tal, Marían? Entonces habíamos dicho que para qué nos sirve tener la sangre en movimiento. ¿Pues para que nuestros órganos funcionen? O no sé a qué se refiere. Sí, 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 o sea, tiene razón, bueno, se fue muy general, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted, pues para que todo el sistema, todo el organismo funcione, que es lo que está conformado por órganos y demás. Pero entonces tiene algo más particular, si nos vamos un poquito más a eso, más enfocados, ok, pues si yo mantengo la sangre en movimiento, ¿esto qué me va a beneficiar a mi organismo, a mis órganos, para que estén funcionando? Acuérdese, pues vaya, lo que hemos estado revisando, qué es lo que transporta la sangre, qué es lo que necesitan los tejidos para sobrevivir, ¿nos podría recapitular eso, por favor? Ay, por favor, no me acuerdo. Sí, también. O sea, así como... Acuérdese que está bien equivocarse, no hay problema, usted puede decir, no, pues me parece que la sangre sirve para distraer a los enemigos cuando estábamos escapando de depredadores. Ah, bueno, qué inventiva, realmente puede ser, porque fíjense, parece broma, pero existe un reptil, pero sí. Así es, el lagarto espinoso, este sujeto llora sangre, les avienta un chorro de sangre a sus depredadores y estos se sacan de onda y le da el tiempo suficiente para escaparse, escabullirse y huir de la zona. Entonces digo, era un ejemplo, ¿verdad? Para distribuir cosas, bueno, o sea, todo... Ok, dijo distribución, exactamente. Se encuentra en nuestra sangre. Sí, sí, o sea, transportar cosas. Ok, perfectísimo, nos vamos a quedar con esa idea clave que nos acaba de compartir. Así es, una, bueno, ya nos compartió Luis, mantiene la sangre en movimiento y usted nos acaba de aclarar que transporta a, en este caso, le vamos a determinar a los tejidos, a todos los tejidos que conforman nuestro organismo. No me entretengo preguntándoselo los fundamentales porque mañana lo voy a hacer con mi costalito de preguntas, pero muchas gracias. Vamos entonces con Dafne. Dafne, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal Dafne? Entonces, bueno, ya nos quedó claro que el corazón mantiene la sangre en movimiento y esto hace que se transporte a todos los tejidos que conforman nuestro organismo y eso de qué sirve, para qué nos va a funcionar que la sangre haga todo eso, gracias al impulso del corazón. Permite el intercambio de oxígeno por el CO2. Ok, excelente, así es. De las principales, digo, porque ahorita vamos a revisar también, bueno, transporte de nutrientes, etcétera. Lo que aquí sí me interesa que nos quede súper bien entendido y claro que por qué necesitamos que la sangre se mantenga en movimiento y conectando todos los tejidos y que por ergo lo vamos a considerar como un tejido conectivo, especializado, fluido. Ahora, dependiendo, bueno, aquí hay discrepancias, la literatura que ustedes consulten o a quien le pregunten les va a decir, no, no, no puede ser, o sí, sí, por esto y el otro. Entonces, para nosotros, para entendernos y que nos quede claro y si a ustedes le preguntan, les puedan contestar de manera apropiada, sí, es un tejido conectivo, ¿por qué? Porque permite la conexión de todos los tejidos y por lo consiguiente se presenta el intercambio del oxígeno diatómico por el oxígeno carbooxígeno, o bueno, el dióxido de carbono, como bien nos acaba de compartir en este momento, lo cual permite la homeostasis, que es lo que al final nada más nos faltó. Como pilón, muchísimas gracias, así es, tiene toda la razón. Y de manera para culminar, es una vía de comunicación tisular. Aquí, atención, cuando se dice vía de comunicación, no únicamente se está hablando que permite el intercambio del oxígeno diatómico por la molécula de dióxido de carbono, sino que también, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llamaba la comunicación que ocurre en las vías cuando se manda al torrente sanguíneo? Endocrino. Exacto, perfecto, así es, así de sencillo, por eso lo vamos a considerar que gracias al corazón que impulsa la sangre, que conecta todos los tejidos, es una vía de comunicación tisular. Por lo consiguiente, esto nos permite establecer nuestro equilibrio que lo vamos a determinar como la homeostasis. ¿Hasta aquí estamos todos de acuerdo? Sí. Excelente, entonces vamos avanzando. Esto, pues también es anatomía general, muy rápido, ya lo habíamos revisado, entonces, pues nada más para recordarlo. En este caso, bueno, es una parte de las tuberías, entrecomilladas, si me permiten la expresión, ahorita lo vemos con más detalle, las venas cavas, inferior y superior. En este caso señalamos la superior, ¿por qué? Porque es la que permite que la sangre carboxigenada, es decir, la que no, la que presenta la molécula del dióxido de carbono después del intercambio que ocurrió en los tejidos, ¿dónde dijimos que llega primero y después se traslada para poder ser impulsada? Pregunta general. ¿A dónde llega? A la aurícula derecha. Exacto, en este caso, la aurícula derecha porque ya nos está señalando el lugar para luego no me salga lo disléxico, disculparán ustedes, pero así es, la aurícula y posteriormente entra al ventrículo para finalmente irse a recorrer a donde se tenga que, ya dependiendo si estamos hablando, en este caso, pues sería la pulmonar, perdón, la circulación pulmonar o menor. Aquí me adelanté, pero quería preguntarles entonces, ¿cómo le vamos a considerar esta válvulita que tiene estas tres cúspides? Pues como lo indica su anatomía, pues es la válvula tricúspide, ¿qué sigue? No me acuerdo. Ah, bueno, la válvula, bueno, vámonos rapidín, para esto ya lo habíamos inclusive estudiado, y la que se encuentra del lado izquierdo, esta sería la válvula mitral. Esta nada más presenta estas dos estructuras, esta bifurcación, por eso mismo se diferencia de la del derecho, por esta estructura tricúspide y esto solamente, en la literatura también lo pueden encontrar como bicúspide, precisamente por su forma. En este caso, el ventrículo izquierdo, bueno, es el que ya va a empezar con la circulación mayor o sistémica. Aquí, bueno, lo que me comentaba una vez la sesión anterior, si compañera, no se ve, no tengo la flechita señalándolo porque nos está tapando en este caso la válvula pulmonar, pero se encontrará inmediatamente abajo porque el tejido, bueno, no se está interrumpiendo para observarlo, pero ahí se encontraría la válvula aórtica. Y ojo, bueno, esto lo vamos a ver en un momento que es, si me permiten, la forma coloquial la manguera más gruesa que tenemos en el organismo, es decir, el conducto que va a transportar la sangre oxigenada. No se me preocupen, vamos para allá. el tabique interventricular. ¿Qué dijimos que hace esta estructura? Pregunta general. Se para ventrículos. Ok, se para ventrículos, perfecto. ¿Y eso qué me permite? ¿Que se mezcla o no se mezcla la sangre? Que no se mezcla la sangre. Perfecto. Con la oxigenada. Excelente, así es, totalmente de acuerdo. Y por lo consiguiente, por esta razón, le vamos a determinar que tenemos un sistema cerrado. Perdón, un sistema completo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna mezcla de ningún tipo y menos aquí en el corazón como lo que pasa en algunos otros vertebrados. Perfecto. Y nada más también para las estructuras que conforman el órgano especializado para el bombeo de la sangre, pues el endocardio, la parte interna, miocardio, que sería prácticamente... y el pericardio. Y el pericardio. Así es, toda la parte externa que está de recubrimiento. Así es, excelente. Ahora, las funciones de la sangre. Ok, ya me dijeron perfectamente bien, contestado, que el corazón nos permite mantener esta sustancia en movimiento a través de los tejidos. Entonces, vamos a aclarar que exacto, la sangre, al ser un fluido, pues va a tener disueltas muchas cosas. Y por lo consiguiente, es un transporte de sustancias. ¿Qué es el que lo... ¿Cuál es la que lo impulsa? Pues nuestra bomba que conocemos como el corazón. Y la sangre, pues va a tener muchas cosas disueltas. Entonces, aquí estamos apreciando una báscula, bueno, un capilar, y una célula... Bueno, esta es una representación de la comunicación que me acaban de responder perfectamente bien, pero así como también el endotelio, bueno, el capilar, que es este conducto que permite la conexión entre tejidos, y como se dijo, que se transportan diferentes tipos de sustancias. A ver, esta es una pregunta para... Regina, Regina Yala, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Qué tal, Regina? Buenos días. ¿Nos podría recordar, por favor, o sabe, le han comentado, ha leído, he escuchado, ¿cuál es el principal combustible de las células? ¿Se acuerdan? El oxígeno. Es el principal combustible. Bueno, me refiero al alimento para que las células funcionen, es que el oxígeno se utiliza para la respiración, ¿sí? Para que se rompa. Me fui por otro lado. Pero está bien, o sea, no estoy equivocado, simplemente, exacto, se me desvió poquitito, se fue por la lateral, pero vámonos por el centro. Entonces, a ver, nos queda un minutito, rápidamente, a ver, puede salvar a sus compañeros en este último minuto, antes de que se desconecte. ¿No son los hidratos de carbono? Exactamente, así es, ¿y cómo le llamamos entonces a ese carbohidrato específicamente que alimenta las células? Ay, bueno, el glucógeno es esta cadena de glucosas que se almacenan en diferentes tejidos, llámense por ejemplo músculos o el hígado. En este caso es la glucosa, exacto, que es este carbohidrato que es el que precisamente se utiliza para la respiración celular. Exactamente, tienen toda la razón, el carbohidrato por excelencia que le va a alimentar a las células es la glucosa y por lo consiguiente pues la glucosa también se va a trasladar a través de la sangre, que es esta sustancia que transporta estos elementos y, bueno, así también como es una vía de comunicación nos va a funcionar perfectamente bien para desarrollar la inmunidad, es decir, cuando tenemos algún problema de infección, claro que también viene el sistema linfático que es lo que vamos a revisar un poquito más adelante, es de los encargados precisamente de la tarea de protección de infecciones de procariontes, hongos y demás oportunistas o inclusive protozoarios, pero la sangre por supuesto que también influye en esta respuesta para la protección y mantenimiento de la homeostasis de nuestro organismo. También la sangre va a tener funciones de excreción, no directamente de la sangre, pero esto va a estar en contacto con distintos órganos que nos van a permitir precisamente que se excrepen toxinas o sustancias indeseables, llámese el aparato excretor, precisamente pues de ahí esa es su función, exacto, que se mezcla con el agua que es hidrofílica y por lo consiguiente se forma la orina y se puede excretar de esta manera. No sale la sangre o no debería, eso ya sería una patología, pero la sangre se conecta con estos órganos que son los que nos permiten la excreción de estas sustancias, por lo consiguiente lo vamos a determinar como parte de la función de la sangre, está implicada en la excreción de este tipo de elementos indeseables y como habíamos recapitulado y nos habíamos acordado perfectamente bien, dijimos y habíamos establecido que la comunicación que existe cuando una célula emisora envía el mensaje a una receptora o célula blanco, eso lo íbamos a determinar como una comunicación endocrina, así es, perfectamente bien, aquí tenemos el esquema y esto de manera técnica, digo, yo les digo tuberías para que no se nos olvide, pero le vamos a determinar la forma oculta o el término al que se tiene que referir es el endotelio, hasta aquí estamos todos de acuerdo de qué es el endotelio, perfecto, entonces, como toda tubería, por supuesto que, digo, si me permiten la expresión coloquial, el endotelio pues también tiene unas fisuras y también se pueden llegar a presentar daños en el sistema vascular, que esto lo que ocasiona es que nuestra sangre se salga del curso o se descauce o se, a ver, vamos a preguntarle a Pepe Chuy, esta sí está sencilla, yo sé que estaba, pues, Pepe Chuy, ¿cómo se le llama al fenómeno en el que estamos perdiendo sangre porque se está saliendo de sus conductos donde debería de estar transitando, transportándose y de repente se derrama fuera del organismo, ¿se acuerda? Fenómeno de... O sea, bueno, en términos sencillos, ¿cómo se le llama cuando se está desangrando, pues? Hemorragia, ¿no? Ah, una hemorragia. Ah, ya ves, se la quitaron, se la arrebataron, pero así es. El término de hemorragia es cuando se nos está, por decirlo de manera sencilla, saliendo a la sangre de los conductos del endotelio. ¿Por qué? Porque no está haciendo sus funciones. Ya, hagan de cuenta que el trenecito se descarriló. Por lo consiguiente, pues la sangre se nos está yendo por donde no debe y se está ocurriendo una hemorragia. Exacto. Está discurriendo por donde no debe. Así es como lo vamos a determinar. En este caso tenemos el esquema, bueno, esta es una gotita, va lento, digo, pero puede haber casos más serios dependiendo si estamos hablando de un capilar, de una arteriola o de una arteria. Entonces, dependiendo de dónde se haga el corte o el daño tisular o de dónde se está descarrilando nuestro trenecito, en este caso, bueno, la sangre, la hemorragia, dónde está ocurriendo, puede llegar a ser más o menos serio. Pero precisamente nuestro organismo pues presenta componentes de coagulación. Esto es precisamente para evitar que nos desangremos, que continúe la hemorragia y por lo consiguiente lleguemos a niveles límites de la supervivencia y esto pues ocasiona un fallo generalizado y posteriormente el fallecimiento. Entonces, a ese proceso, ojo, aquí se los puse en rojo para que quede claro, la palabra y su, no es antónimo como tal, pero lo vamos a determinar así por fines didácticos para que no se nos olvide. Entonces, Pechuy, ¿qué dijimos que era una hemorragia? Pues cuando te desangras. Exacto, así de sencillo, perfecto. Y a ver, Omar, Omar, ¿nos escucha? Buenos días. Dígame por favor. Excelente, Omar, entonces el antónimo lo contrario de la hemorragia, ¿qué sería? ¿O nos podría determinar, definir el concepto de hemostasia? De hecho, aquí lo tiene la palabra, pero nos podría compartir qué sería entonces la definición de la hemostasia. ¿Covulación? ¿Cuándo se crea más sangre? No, 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 cuando se coagula, güey, cuando. Sí, así es. Ojo, aquí hay atención con los conceptos. Hemostasia es precisamente el mantenimiento de la sangre en sus conductos. Por ergo, bueno, en términos coloquiales le podemos llamar la coagulación. Por eso en sangre están transportándose estas proteínas que permiten precisamente que se desencadene todo esto que conocemos como la hemostasia. Es, bueno, el término culto, el técnico que van a encontrar en la literatura, pero pues hablando entre nos, podemos decir que es el proceso de la coagulación. Así de sencillo. ¿Está aquí todos de acuerdo? Sí. Luego, ¿esta cuál es? Ok, revisamos la última de las, bueno, de las principales funciones que tiene la sangre y podemos concluir aquí porque nos faltan 10 minutos para que también se vayan a su break y tomen al menos una tacita de café. Pero una de las principales funciones, al menos para nosotros que somos seres, bueno, nos llaman de sangre caliente, igual que las, pero bueno, el término en sí eso es coloquial. Ahorita vamos a ver cuál es en realidad el término apropiado al que se le debe determinar y en este caso es que somos seres endotermos. ¿Por qué razón? Porque nosotros producimos nuestra propia temperatura corporal. En esta imagen lo que estamos apreciando es un infrarrojo, lo que esté más rojito, en este caso, bueno, amarillo y blanco, son las regiones más cálidas que presentan mayor temperatura. En el caso del cartílago aquí, pues está un poquito más frío. Inclusive hay mamíferos como en el caso de los elefantes africanos que sus estructuras, sus orejas son tan grandes como abanicos para permitir precisamente que se baje la temperatura que existe en la sabana africana. Acá tenemos un ejemplo de algunas aves que también son entrecomillados seres de sangre caliente que en realidad el término es endotermos. Y en el caso de reptiles, por ejemplo, y artrópodos como los insectos, el término apropiado para referirse a ellos es que son ectotermo. Es decir, la temperatura exterior es la que los afecta a ellos porque ellos no tienen un mecanismo interno de homeostasis, no de temperatura, ojo, eso es importante aclarar, ya en cuestiones tisulares y de homeostasis en general, claro que la tienen, si no, pues no serían seres vivos, pero en cuestión temperatura, por eso los vamos a determinar como seres ectotermos. Ahora, me interesa mucho que quede claro por qué la sangre participa precisamente en este proceso de la regulación de la temperatura corporal, porque cuando hace frío, ¿qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo? Titiritamos, se le llama titiritar, pero eso es para mantener el calor en nuestro cuerpo. Lo que sucede en este caso es que todo nuestro organismo muy sabiamente dice, ok, la sangre necesito que se concentre en el centro para evitar que se irradie el calor que estamos produciendo y que se pierda por el frío exterior. Entonces, por eso estamos temblando y la sangre tiende a acumularse a nuestras vísceras en toda la parte interna y procura no irrigar, digo, tiene que hacerlo, pero no de manera importante en nuestras extremidades para que no se esté perdiendo el calor. Al contrario, cuando está haciendo, la temperatura es alta y está aumentando, bueno, en este caso lo que hace es una irrigación generalizada en la superficie, en este caso del sistema tegumentario, para que se permita que cuando estamos sudando la evaporación, de hecho es un fenómeno físico-químico, al evaporarse el agua este se lleva al calor. Entonces, precisamente por eso la sangre empieza a irrigar, nos ponemos más rojitos porque lo que al organismo le interesa es que la temperatura baje. Entonces, aprovechando que las glándulas sudoríparas están secretando agua, esta cuando se evapora pues absorbe calor. Entonces, una de las funciones principales precisamente que va a tener nuestra sangre contenida en el endotelio en toda esta tubería impulsada por el corazón es que la temperatura se mantenga constante, ni muy alta ni muy baja. Tiene que ser, ¿cuál es la temperatura ideal en un cuerpo humano? 36, no, 37. En promedio, puede ser variable pero exacto, en promedio le vamos a determinar que 37 grados centígrados es la temperatura ideal para mantener nuestra homeostasis y pues desafortunadamente también es la ideal para muchos oportunistas procariontes y demás que ocasionen infecciones encuentran las condiciones ideales como si fuéramos un caldo de cultivo y por lo consiguiente les gusta proliferar en nuestros tejidos. Y en el caso de los ectotermos como por ejemplo reptiles o artrópodos pues su temperatura no tiene ninguno de estos sistemas de regulación ni glándulas sudoríparas ni la sangre que esté ahí transitando de maneras distintas para mantener la temperatura. ¿Por qué? porque pues ellos dependen totalmente del exterior. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Ah, esta es súper importante pero lo dejamos para mañana. Profe. A sus órdenes. Porque dicen que el calor es muy malo para el riñón. ¿El calor es muy malo para el riñón? Ah, por el estrés. Sí, discúlpame por la interrupción. Es por el estrés hídrico. Esto es porque si usted no está bien hidratado y se sigue evaporando el agua entonces ahí le puede ocasionar precisamente el término es el estrés hídrico y el riñón se ve estresado esforzándose demasiado tratando de mantener su función precisamente por el glomérulo que llega al capilar y demás. Pero es precisamente eso. Más que nada por la evaporación porque si aumenta la temperatura que es lo que estábamos hablando usted tiene una secreción de líquido mucho mayor más importante para mantener precisamente la temperatura ideal y entonces esto le está resintiendo precisamente al riñón. Tiene que ver con el estrés hídrico así es. Más que decir no, pues si voy a si me expongo al desierto me va a dar deficiencia renal o sea, no, por supuesto que no, no pasa de esa manera. ¿Hasta aquí todos de acuerdo entonces? Sí. Excelente, entonces le vamos a dejar también para que creo que quedan casi como cinco minutitos entonces les encargo el día de mañana por favor nos vemos temprano a las siete de la mañana para ya concluir con todos estos temas hacerlo un poquito ya más desarrollado con las preguntas y demás entonces les encargo por favor revisen el capítulo 13 porque ya vamos a entrar otra vez con lo del disco embrionario y las etapas lo que hemos estado lo que es el pan de cada día para nosotros y pues nada más agradecerles su asistencia y participación del día de hoy y nos estaríamos viendo el día viernes mañana a las siete ¿sale? Vale, profe Sí, profe, gracias Gracias a ustedes cuídense que estén muy bien